Esta noche, tenemos que liberarte de esa sanguijuela, cueste lo que cueste. Pero no será tan fácil, porque las mentiras de José Luis arrasan. ¿Van a retirar los cargos en mi contra? Y me los van a cargar a mí. Sus amenazas condenan. Va a decirle que yo soy la culpable de que no estemos juntos y mi hija va a terminar ofiando. ¿Te vas a ir con él? ¡Contéstame! Oriana está a punto de cometer el peor error de su vida. Mentir para vivir. Esta noche, a las 10.09 Centro, por Univision. ¡Gracias!